¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. El día de hoy nos acompaña la maestra María Meléndez y por supuesto también Raulito. Yo estoy muy gustosa de estar con ustedes en una clase más de lengua materna para cuarto grado. Perfecto, pues si estamos listos, vamos a iniciar. Me parece bien. Sí, pero antes de iniciar, ¿me podrías ayudar con mi cubrebocas, Juan Carlos? Raulito, con muchísimo gusto. Gracias. ¿No, de qué? Ahora sí. Pues yo les platico que el día de hoy tendremos una clase muy bonita y productiva porque practicaremos la recitación de nuestros poemas. Pero antes de empezar, recordemos lo que vimos en la clase pasada. Leímos en voz alta varios poemas identificando la musicalidad, el ritmo y la entonación que cada uno tenía. Y la idea era que ustedes en casa, niñas y niños, eligieran un poema para recitarlo en familia. Bueno, María, ¿cómo olvidarlos? Y Raulito, además de astronauta, ya quería ser poeta y hasta filósofo, ¿no? Claro, Juan Carlos. Sí, es que yo me imagino componiendo y recitando poemas mientras paseo por la luna. No es agua ni arena la orilla del mar. Ay, Raulito, yo creo que mejor continúas practicando antes de viajar a la luna, ¿eh? Por favor, sí. Pues eso es precisamente lo que haremos en esta sesión, muchachos. Y ustedes también, niñas y niños. Vamos a ensayar la lectura en voz alta del poema que elegimos. Son poemas que elegimos porque nos gustaron y porque ya comprendimos su sentido. Y al analizar sus recursos literarios y apreciar su ritmo y musicalidad, pues los seleccionamos. ¿Ya están listos ustedes en casa? Yo aquí ya estoy listísimo, María. Cuando vaya a la luna a recitar mis poemas, no quiero causar ninguna mala impresión a los lunáticos. ¿A lunáticos? Oye, Raulito, muy bien, pero creo que te refieres a los selenitas, o sea, a los habitantes de la luna. Ah, sí, sí, a todos ellos. A los selenitas y a los lunáticos y a todos. A mi tía Lenita y hasta a mi abuelita también. Pues no se diga más e iniciemos con nuestro ensayo. Pero antes, ¿tú sabes qué es recitar, Raulito? Recitar es algo así como decir algo en voz alta. Así es, recitar es decir, en voz alta un poema, animándolo con cierta entonación y con movimientos o gestos corporales. O sea, vamos a hacerlo de una manera fluida, subiendo y bajando el volumen de la voz, dándole melodía a los versos con las pausas y las rimas. Y también vamos a expresar los sentimientos y las emociones con nuestro cuerpo, moviendo las manos, los brazos, las piernas, haciendo gestos con la cara, si es de alegría, si es de tristeza, si es enojo. Y vamos a sentir el poema, lo vamos a vivir. Ay, María, ya quiero mover mi cuerpo y hacer gestos mientras recito mi poema. Eso es, Raulito, me da mucho gusto que disfrutes tu poema. Y nuestro primer alumno es Roberto y le está echando muchas ganas con el poema Viento de la poeta mexicana Griselda Álvarez. Veamos cómo va. Poema Viento Autora Griselda Álvarez Me molesta ese viento que se lleva la sola flor que respetó el estío, hoja de rosa que comulga el río, aroma dócil que la tarde abreva. Me molesta también el que se lleva desenredando la espiral del frío y el cierzo que en el pobre caserío mete alfileres a la cuna nueva. Me quiebra el aire que bebiendo sombra hurde consejos y formula olvidos. El que con alas, el espacio alfombra, el viento pecador, que sin sonidos, va rezando el vocablo que te nombra. Me duele el viento que sueños sonidos. Muy bien, Roberto. ¿Tú qué piensas, María? Creo que lo está haciendo perfectamente bien y pienso que podría hacer un poco más de énfasis en las pausas cada vez que haya un signo de puntuación. Pero, Roberto, así se apreciaría más el ritmo de tu poema. Y ahora vamos, ¿cómo le está yendo a su compañera Victoria con el poema al pasar por la escuela del poeta mexicano Jaime Torres Bodet? Poema Al pasar por la escuela Autor Jaime Torres Bodet Al pasar por la escuela, me llené de alegría. Hace tanto tiempo que está cerca mi vida. A su nieto esperaba una abuelita. Con su cara bondadosa, comprendió mi alegría. Ella está terminándola. Y yo empiezo la vida. Sin embargo, la he visto con un poco de envidia. Raulito, ¿tú qué le aconsejarías a Victoria? Yo creo que lo está haciendo muy bien. Y ya casi se lo aprende de memoria. Y yo creo que hay algunas partes que le falta aprender sin nada más, pero va muy bien. Y creo que también puede mejorarlo expresándolo así con emoción, un poco con el cuerpo, así. Ese poema me gusta mucho, pero me pone un poquito triste. ¿Ay, por qué? Pues es que yo también extraño a la escuela. Ay, todos la extrañamos, pero ya llegará el tiempo en que podamos volver, Raulito. Mientras tanto, escuchemos a su compañero Odín con el poema Hermana, hazme llorar, del poeta mexicano Ramón López Velarde. Poema, Hermana, hazme llorar, autor Ramón López Velarde. Fuensanta, dame todas las lágrimas del mar. Mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. Yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos, o porque nuestros mustios corazones nunca estarán sobre tierra juntos. Fuensanta, ¿tú conoces el mar? Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé si porque quiero llorar será tal vez por pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Hermana, dame todas las lágrimas del mar. Oye, ese poema es un poco triste, ¿no les parece? Así es, Juan Carlos. ¿Y tú qué consejo le darías a Odín? Pues bueno, también lo está haciendo muy bien, pero al final siento que se trabó un poquitito. Pero estoy seguro que si esa parte trata de respirar profundo y cuidar las pausas en los signos de puntuación, pues le va a quedar increíble. Increíble. Sí, sí es. Y oigan, y a todo esto, ¿cómo le estará yendo a Cupertino con el ensayo de su poema? Porque él también va a recitar su propio poema, ¿eh? ¿Sí se acuerda? Sí, es cierto. ¿Por qué no vamos a ver cómo lo hace? A lo mejor don Leopoldo ya le dio algunos buenos consejos y que nosotros podemos seguir también. Sí. Tienes toda la razón, Raulito. Pues vamos con don Leopoldo y Cupertino. ¿Qué pasa, Cupertino? ¿Qué son esos gritos tan horrorosos? El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. A ver, ¿pero qué traes o qué estás vendiendo? Te hiciste pregonero. ¿Qué está pasando? No. ¿Qué voy a estar vendiendo, don Leopoldo? Pues ni que fuera usted. Estoy recitando el poema Romance en Octámbulo. Porque mañana vamos a presentar en un recital para mi mamá y mi abuelita. No, 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 no. ¿Qué recitar ni qué, mis polainas? Eso que estás diciendo no es recitar ni tampoco una declamación. No tienes ni musicalidad ni ritmo. Pero, ¿por qué no, don Leopoldo? Pues si así va el poema. No, pues es que no es el poema el problema, Cupertino, sino en la forma en que lo estás destripando a puro grito pelado. Entonces, ¿cómo tengo que recitar mi poema? A ver, primero tienes que comprender el significado del poema. No tienes caso que andes gritando cosas que no entiendes, como si fueras un perico, ¿verdad? ¿Entiendes el poema? Sí, sí lo entiendo. Bueno, tienes que estudiarlo muy bien y luego pensar a qué se refiere el autor con cada metáfora o figura retórica. Luego te lo aprendes bien, pero también tienes que comprender la musicalidad y el ritmo del poema. Piensa, la musicalidad está en la rima de los versos y el ritmo nos lo van a dar los signos de puntuación. Así vamos a saber cuándo aumentar el volumen de nuestra voz o cuándo bajarlo, cuándo la lectura es lenta y cuándo más rápida. Es cosa de decadencia, chamaco. Pues es un arte, no es enchilame otra gorda. ¿Pero cómo hago eso, don Leopoldo? Bueno, pues mira, primero tienes que respirar profundo y leerlo como si lo estuvieras viviendo. Sentir cada palabra que dices. Darle vida al poema con tu voz y con tus gestos. Sí, creo que ya lo entendí, don Leopoldo. ¿Puedo practicar la recitación de mi poema y al final usted me dice qué tal lo hago? Ándale pues, chamaco. Voy a practicar. Ahí me avisas. ¿Qué pasó, Cupertino? ¿Ya estás listo para recitar el poema? Ya estoy listo, don Leopoldo. Y dice así. Verde, que te quiero, verde. Verde, verde, viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde, carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde, que te quiero verte. ¿Cómo lo dice, don Leopoldo? Pues mucho mejor, chamaco. Ahí la llevas. Tienes que tener más práctica y te va a salir todavía mejor. No olvides buscar en el diccionario las palabras que no comprendas del todo. Ahora te voy a enseñar cómo recito yo. Un poema que me enseñó mi abuelo Fulgencio. Ay, no, es que ya me voy, don Leopoldo. Tengo que seguir practicando, perdón. Qué bárbaro, tú te lo pierdes. Bueno, aprendan cómo se recita un poema. Esto nada más lo podemos hacer los grandes maestros de la recitada. Como renuevos, cuyos aliños, un viento helado marchita en flor. Un viento helado marchita en flor. Híjoles, ya se me olvidó. Qué bárbaro. No, es que los años no perdonan. Es que Cupertino gritaba como el de Fiero Viejo. Así, se compran colchones. Así gritaba. Así. Yo también al principio creía que recitar era como gritar el poema, pero no gritarlo, pero sí decirlo casi como en voz alta, así muy alta, muy alta. Ajá, me recuerda a alguien, no sé quién. Mira, bueno, lo bueno es que al final pues comprendió el ritmo y la musicalidad de su poema, ¿o no? ¿Quién, quién, quién, quién será? No tengo idea, ¿quién será, Raulito? Luego que te digan, Raulito. Mientras tanto, sigamos con el ensayo. Ahora veamos a Fátima con el poema Cantares del poeta español Antonio Machado. Poema Cantares. Autor Antonio Machado. Machado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Caminante. Son tus huellas el camino y nada más. Caminante. No hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante. No hay camino, sino estrellas en el mar. Estelas en el mar. Raulito, ¿y esa carita de emoción? Ay, María, pero ¿qué no es esa una canción? Es que me acuerdo que los domingos cuando íbamos a casa de mis abuelitos, mi abuelito la ponía en su tocadiscos. Él tiene un tocadiscos así, negros y grandes. ¿Sí los conocen? Sí. Y la cantaba. Y se escuchaba muy bonito. Mi abuelo canta muy, muy bien. Ajá. Ay, ¿cómo quisiera escuchar a mi abuelito otra vez cantar? Ay, Raulito, siempre te pones nostálgico con los poemas. Y sí, efectivamente, es ambas cosas, poema y canción. Así es, Raulito. El cantautor español, Juan Manuel Serrat, tomó algunas estrofas del poema Cantares, de Antonio Machado, y los acompañó con música. Y quedó una canción maravillosa, que es la que ponía tu abuelito, justamente. Creo que esta canción es la muestra perfecta de la musicalidad, la rima, el ritmo y la belleza de la poesía. ¿Qué opinas, maestra María? Sí, la verdad es que muy bien dicho, Juan Carlos. Oye, Raulito, y ya que conocen bien algunas estrofas de este poema, porque tu abuelito las cantaba, ¿qué recurso literario logras identificar además de la rima? Creo que el poeta utilizó la... Ah, sí, la metáfora. Cuando habla de un camino. Sí, sí, creo que el camino es una metáfora de la vida. Entonces, los caminantes, pues, seríamos nosotros. Ajá. Sí, los caminantes somos quienes estamos viviendo y vamos descubriendo la vida a cada paso que damos, ¿o no? Sí, 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 Raulito, muy bien. Y tú, Juan Carlos, ¿qué otro recurso literario encontraste en este poema? Bueno, encontré otra metáfora cuando dice pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. El mar, pues, no se pueden hacer caminos porque es agua. Entonces, creo que se refiere a que en el presente vamos viviendo situaciones y una vez vividas, ya no podemos volver atrás al pasado. Es como cuando vamos en una lancha o en un barquito. ¿Han visto cómo se forma el rastro, no? Sí. Y, bueno, pues, después se borra muy rápido. Entonces, ya no sabemos por dónde pasamos. A mí se me hace esto, pues, una metáfora muy, muy profunda, ¿no lo crees, maestra? Así es. El presente es lo único que tenemos, así que hay que vivirlo. Y, niñas y niños, lo están haciendo muy bien. Muchas felicidades. Ahora veamos cómo va su compañero Santiago. Y él escogió el poema No te rindas, del poeta uruguayo Mario Benedetti. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Muy bien, Raulito, ¿qué le recomendarías? Que no se rinda. Bueno, creo que podría ponerle un poquito más de sentimiento y emoción al recitar su poema. Ah, y también hacer las pausas para darle ritmo. Ay, ay, no, ay, no, 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 ya me comenzaron a dar nervios. Pero, ¿por qué? A ver, respiremos profundo. Metemos aire por la nariz. Hasta llenar nuestros pulmones. Y ahora lo sacamos por la boca. Y una vez más, respiramos. Sacamos el aire. Una última vez, pero ahora vamos a contener el aire. Tres segundos y lo soltamos. ¿Están listos? ¿Listos? Uno, dos, tres. Lo sacamos. ¿Listos? ¿Cómo se sienten? Listísimos. Ya me siento más relajado, maestra. Muchas gracias. ¿De qué? Yo también, aunque, bueno, pues yo no estaba tan nervioso como Raulito, pero me sirvió. Muchísimas gracias. No, hombre, niñas y niños, cada vez que se sientan nerviosos o nerviosas, hagan dos o tres respiraciones profundas. Eso tranquilizará su mente. Y es muy posible que se sientan un poco nerviosos o nerviosas al recitar, porque los va a ver su familia o con quienes los acompañen. Pero debemos tener nuestra mente en calma, enfocada en el poema, en las emociones e ideas que transmite, para que nosotros podamos transmitir también lo que vemos y sentimos en cada verso. Sí, es verdad. ¿Y qué tal si el poema es triste y yo me río de nervios? ¡Ay, no! O peor aún, ¿qué tal que el poema es alegre y yo me pongo a llorar de los nervios? ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? Tranquilo, Reolito, eso no va a pasar si te preparas bien. Y ya lo estás haciendo, así como las niñas y los niños que nos acompañan. Y ahora toca el turno a su compañera, Melanie. Ella eligió el poema, Dame la mano, de la poeta chilena Gabriela Mistral. Poema, Dame la mano, autora Gabriela Mistral. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espija undularemos, como una espiga y nada más. Te llaman Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás. Porque seremos una danza en la colina y nada más. Juan Carlos, ¿qué te pareció? Pues, este poema tiene buena ritma y considero que puede enfatizar más su musicalidad. Además, pues ya casi se lo aprende de memoria. Y eso le va a ayudar para darle el ritmo. Melanie, vas muy bien. Así es, niñas y niños. Ahora le toca a su compañero, Raulito. Ay, no, no. Este, déjenme entonar un poco. Ay, 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 ay. Bueno, listo. Yo les voy a presentar el poema La orilla del mar. Del poeta mexicano José Gorostiza. 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 Gorostiza, sí. Exacto. José Gorostiza. Perfecto, Raulito. Adelante. Venga, Raulito. No es agua ni arena la orilla del mar. El agua sonora de espuma sencilla. El agua no puede formarse la orilla. Y por qué descanse en muelle lugar. No es agua ni arena la orilla del mar. Bravo. Muy bien, Raulito. Muy bien. Oye, ¿cómo te sentiste? Platícanos. Un poquito nervioso, María. Creo que para la siguiente clase lo voy a hacer mucho mejor. Seguro que sí. Y voy a seguir todos los consejos de don Leopoldo. Muy bien. Juan Carlos, ¿algo que le quieras decir a Raulito? Pues, bueno, para empezar, Raulito, lo estás haciendo muy, muy, muy bien. Felicidades. Gracias. Y pues nada más cuidaría la fluidez y hacer pausas para que lo hagas con más ritmo. Sí, muy bien. Así es, niñas y niños. No olviden ponerle emoción y sentimiento a su recitación. Y continúen practicando los movimientos. Van muy bien. Y yo sé que lo harán mucho mejor. Exacto. Y así es, niñas y niños, como llegamos al final de la sesión. Tomen en cuenta que esta actividad corresponde a las páginas 87 y 88 de su libro de texto. Y en la clase de hoy, recuerden, vimos varias cosas. Ensayamos la lectura en voz alta del poema que elegimos con base en la comprensión de su sentido, el análisis de sus recursos literarios, así como la apreciación de su ritmo y musicalidad. Y también reconocimos que recitar, es decir, de memoria y en voz alta, y que debemos hacerlo de manera fluida, con un volumen de voz adecuado, con la entonación pertinente y con un movimiento corporal y gestual para transmitir mayor expresividad y significado. Así que continúen practicando la recitación de su poema. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y nos vemos hasta la próxima. Maestra María, Raulito, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase, va a estar interesante. ¡Sí! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Ensayemos nuestro poema con ritmo, musicalidad y movimiento, de lengua materna español de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, geografía. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás, de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa más. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar las rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones las rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Jirvin. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos. Lo que vamos a hacer es. Vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprende en casa.cep.gob.mx. Nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. ¿Cómo se llamaba el autor entonces? Goro, goro, goro. Goro, goro. Goro, goro. Desde muy pequeña, mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje, mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años, decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!